Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Camino hacia una Geografía de la Sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy nos adentramos en el paisaje de la ciudad portuaria y para ello nos acompañan como expositores principales el capitán del navío Edgar Patiño Garrido, el economista Miguel Zapata Zapata y por parte de la Autoridad Portuaria Nacional Roxana Jurado Tello. Y también tenemos con nosotros a la doctora Catarsina Golucho. Ahora le doy paz a la doctora Catarsina para dar las palabras de inicio. Muy buenas tardes a toda la audiencia de hoy y tal como se ha dicho y como ustedes saben, hoy día, último martes de mes de agosto, vamos a trabajar en las ciudades portuarias y digamos paisaje de las ciudades portuarias. Por lo tanto, agradezco mucho a los expositores. Primero quiero saludar a la magíster María del Carmen Carrasco Coello, la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, al contraalmirante Raúl Paramasa, presidente emérito de la sociedad y director de los martes geográficos. A los expositores de hoy, a la señora Roxana Jurado de la autoridad portuaria nacional, al capitán de navío Edgar Patiño Garrido y al economista Miguel Zapata Zapata. También al Instituto Cultural Peruano Norteamericano y al personal de la Sociedad Geográfica de Lima que hacen posible la realización de este evento. Entonces, tal como hemos visto, las ciudades puertos o paisaje de las ciudades puertos que vamos, hoy día vamos a dedicar especialmente las exposiciones a las ciudades relacionadas con puertos fluviales y marítimos. Evidentemente, cada ciudad es un nodo de los encuentros locales, regionales e internacionales. Y la misma función cumplen las ciudades puertos con, digamos, puertos marítimos fluviales, pero su característica es específica porque son ciudades que se encuentran ubicadas al borde de un río o mar navegable. Y por lo tanto, esa unión entre masa de agua navegable, la ciudad y el puerto, independientemente si es de pequeño puerto local o un puerto mega puerto internacional, todo evidentemente en escala diferente, pero las funciones y relaciones que tiene tal puerto son similares en términos de que necesitamos un punto en el borde del río para que acuden las embarcaciones, para que paran esas embarcaciones, hay flujo de mercancías, hay toda una serie de otras actividades, muchas veces actividades vinculadas con industria, especialmente industria pesada, la industria pesquera, frecuentemente debido al borde, este contacto entre agua y tierra, hay actividades de ocio, de turismo, hay un gran flujo de gran oferta más bien de trabajo diferente, tanto lo que requiere el mismo puerto como satisfacción de diferentes servicios que esta actividad requiere. Entonces, justamente, gracias a respuesta positiva de nuestros expositores, hoy hablaremos de puertos fluviales en la Amazonía peruana, y luego veremos dos casos de puertos marítimos de Callao y Paita. Bueno, al final de la sesión de hoy, esperamos reflexiones, preguntas, sugerencias de la audiencia. Por el momento, gracias por su atención, y ahora cedo la palabra a la señorita Betsabe, para que inicie la moderación de las tres ponencias. Agradecemos a la doctora Catarsina por sus palabras de inicio, y a continuación nos acompaña como primer expositor el capitán de navío Edgar Patiño Garrido. Él es oficial de la Marina de Guerra del Perú, en retiro, con título profesional en ciencias marítimas, con maestría en realidad nacional, defensa y desarrollo, y con estudios de maestría en economía. Con más de 40 años laborando en entidades públicas vinculadas a las actividades de gestión en los sectores de defensa y transporte. En los últimos 15 años, enfocado a la gestión de la planificación y ejecución de proyectos de inversión pública, privada en el sector transporte, así como en la mejora de la cadena logística portuaria, ocupando los cargos de jefe de proyectos de la agencia de promoción de la inversión privada. También ha sido presidente del comité directivo de la red de puertos digitales y colaborativos, impulsado por el sistema económico latinoamericano y del Caribe. Presidente del Comité de Relación Porto-Ciudad, Responsabilidad Social y Equidad de Género de la Comisión Interamericana de Portos, de la CIP-OEA. Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, promotor e integrante de la Comisión Multisectorial de Facilitación del Comercio Exterior, logrando desarrollar nuevas y modernas infraestructuras y equipamiento portuario en forma descentralizada y a nivel nacional, actualmente desempeñando como consultor independiente. Capitán Edgar Patiño, usted tiene la palabra. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy agradecido por la invitación a la Sociedad Geográfica de Lima y a todos los integrantes y a los que nos están escuchando. He querido, cuando me invitaron a esta conferencia, quise centrarme en lo que es Puerto Ciudad. Creo que esta es una muy buena oportunidad de poder transmitir la importancia de lo que es la relación Puerto-Ciudad. Dentro de los tiempos que, vamos a decir, que estoy trabajando en los últimos 15 años, después de haber recorrido varios temas, uno de los temas más importantes es lo que es la relación Ciudad-Puerca. Pero para eso se requiere tener claro qué cosa es una cadena logística portuaria. Entre eso, la cadena logística portuaria hay, para mí, 11 pilares que son importantes. Dentro tenemos la modernización de la gestión pública y ese es un tema que tenemos que seguir trabajando. El Estado peruano ha avanzado bastante en lo que es cuestión digital, lo que es, vamos a decir, una mejora en los procesos, pero eso es continuo. Siempre tenemos que modernizar nuestros procesos. Calidad regulatoria, lo que le llaman la calidad regulatoria. Capacitación. Si nosotros no capacitamos, la logística portuaria no se da. No se da en las condiciones que está. Comunidades portuarias, ese es un tema importantísimo que se tiene que ver en todos los puertos y en todas las regiones de nuestro país, comunidades portuarias, donde se juntan tanto el sector público y el sector privado y generan, vamos a decir, las mejoras y optimización de los procesos operativos que siempre se presentan. La otra cuarta, el cuarto pilar de infraestructura y equipamiento portuario. Quinto, la conectividad. Si no hay accesos a los puertos, si hay una gran cogestión, esta logística no va a ser óptima. Luego tienes lo que es la protección de las interacciones portuarias y la seguridad portuaria, lógico. Robos, hurtos y todos los accidentes que deberíamos nosotros estar. El otro es servicios que sean servicios eficientes. El punto nueve, plataformas tecnológicas, que es importante hoy en día con el COVID y todo lo que corresponde y en la mejora de los procesos. Y para mí, después de mucho tiempo, después de haber estado en esto, creo que lo más importante es la planificación y ordenamiento territorial y lo que es la integración ciudad-puerta. Quiero que, por favor, lo digo de esta forma, que es uno de los temas y pilares más importantes que debemos trabajar todos en esto. Vemos el pilar cuatro, porque no voy a tocar todos los pilares, y este es el pilar de la selva. Se ha hecho un gran esfuerzo y se está haciendo. Lamentablemente, se requiere de toda la comunidad, vamos a decir, tanto del sector privado, del sector público, porque por nuestra selva hay muchas cosas por hacer. Por lo menos, este es el planteamiento en el mapa que vemos. Tenemos un proyecto que se llama la hidrovía amazónica, que tiene que darse, debe darse, si hay que necesitar de cambios, ok, se hacen los cambios. Los contratos no ponen en una piedra, son cerrados en una piedra, por eso se citan las arrendas y que, por lo tanto, se requiere que realmente este proyecto funcione. De ahí, luego de todas estas vías, tener puertos importantes. En el caso Iquitos, caso Pucalpa, Yurimaua, Saramerica y Santa Rosa. Y dentro de esos puertos, tener terminales de pasajeros o terminales de carga con mucho más, con menor, mejor no carga. Ese es el sistema, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en esto, nos permitirá una mejor logística y una conectividad con nuestra, por lo menos con la selva que queremos. Entonces, ¿qué hicimos durante estos años? ¿Qué ha hecho la Autoridad Portuaria Nacional en esta? No es fácil, creo que no es fácil, y por lo menos el que habla me hubiera gustado seguir haciendo más, pero no ha sido, no es fácil, mientras existan otras condiciones en la selva que no están satisfechas, como es el agua, el desagüe, y la educación, si eso no se da, entonces no podemos pasar a otro nivel. Creo yo en eso, tengo la oportunidad el día de hoy que ustedes me están dejando hablar, yo creo que por ahí tenemos que trabajar mucho en eso, y eso es la tarea de todos. Entonces, ahí tenemos puertos formalizados, que son los, en este caso tenemos en Napu, en Iquitos, Petro Perú, GLP Amazónico, en Yurimaua, en Napu, Petro Perú, nueva reforma, en Bucalpa tenemos la logística peruana de oriente, LPO, Terranova, Trastota Logística, pero en el lado derecho vemos una serie de terminales que nosotros hemos querido formalizar, y le hemos dado por lo menos todas las herramientas para que se formalicen, pero, como repito, es un interés mucho de las que tenemos, que tenemos tanto como el sector privado, hoy en día soy el sector privado, y como el sector público. En el 70 de ese pilar 4 de infraestructura, tenemos al terminal portuario de Nueva Reforma, que ya acá ha sido una concesión, es una de las concesiones, vamos a decir, cofinanciadas, se encuentra totalmente operativo, y muchos dicen, oye, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no está lleno? ¿Por qué no hay una bastante demanda por la nave? Porque no hemos cambiado la logística, la logística de la selva no ha cambiado, o sea, lo que se pensó era un terminal donde la carga vaya unitizada, donde prácticamente pues con las grúas y las embarcaciones llegaran, pero no, no ha cambiado, ha cambiado, ha mejorado, ha sido bueno en esto del COVID, pero ya estamos, ya se está trabajando la autoridad portuaria para poder atender las naves, en este caso, en este tipo de terminal portuario. Esto es muy bien lo que hizo la empresa nacional de puertos, el terminal pasajero de NAPU, ahí donde ustedes ven una integración ciudad-puerto muy importante, los terminales portuarios también marítimos ayudan a la ciudad, tienen que ser complementos, tienen que ser integradores de la ciudad, los terminales portuarios. Entonces, ¿qué hemos hecho durante todo este, vamos en estos periodos? Hemos hecho una serie de estudios, terminal portuario de Sarameriza, el de pasajeros Yurimago en Nauta, nuevo terminal portuario de Iquitos en Chichicuy, terminal portuario de pasajeros Tramo Iquitos-Santa Rosa, terminales de carga de Santa Rosa, terminal portuario de Iquitos en NAPU, construcción de 29 embarcaderos, terminal de pasajeros, y una serie de estudios. Lo que requiere, lo que se requiere es ahora pasar a la ejecución, y eso le corresponde al sector, al Estado, en este caso al gobierno, y en este caso al Ministerio de Transporte. O sea, los estudios están, están formalizados, es decir, dentro de todos los procesos para una inversión de esta naturaleza, necesitan tener los estudios. Igual se ha hecho el terminal portuario de Pucalpa, allá en Pucalpa por lo menos está a las condiciones que hoy día se está trabajando ya en el expediente TENI, Esperemos que el próximo año ya se dé el concurso para la construcción de este terminal, y también se haga terminales de pasajeros en el tramo Atalaya-Pucalpa, tramo Pucalpa-Nauta. Entonces, en base a esta infraestructura, la integración ciudad-puerto, nosotros seguramente, Rosana, nos va a ver un poco más de lo que pasó en el Callao, pero creo que trabajamos mucho en estos campos. hay gobernanza económico, ambiental, cultural, espacial, tecnológico y social, eso es lo que son los, vamos a decir, los pilares de una integración ciudad-puerta. Entonces, vemos en la gobernanza, tenemos, se logró en el Callao una conformación del Consejo de Ciudad-Puerto. Igual, tenemos que hacer, en el caso de la selva, hacer Consejo Ciudad-Puerto, y eso le corresponde tanto al municipio, que abarca, que va en su municipio donde hay un terminal, igual, y si no, es el gobernador regional. Creo que por ahí tenemos que empezar tremendamente en esto del Consejo Ciudad-Puerto. ¿Cuál plan de desarrollo metropolitano, que llamemos plan de desarrollo de las ciudades? Entonces, yo no tengo mucha, vamos a decir, no experiencia, sino conocimiento, si ahorita en el Callao, después de casi 20 años, recién se tiene un plan de desarrollo metropolitano, en donde se establece qué cosas son las áreas donde van a estar, cuáles son los, vamos, las zonas de riesgo, dónde van a ser las zonas de vivienda. Si no tenemos claramente un plan sobre esta naturaleza, entonces, lo que es integración ciudad-puerto, o lo que queremos para nuestra selva, no se va a dar. El plan económico, ustedes ven, si la integración ciudad-puerto, los terminales dan el desarrollo, como muy bien está haciendo el terminal pasajero de NAPU, da los trabajos que correspondan, después ambiental, es muy importante generar ese, eso del aspecto ambiental, vemos que todos los puertos que son formales, sí respetan la parte ambiental, pero mientras no son los formales, o en otro lado, vemos en la foto, es complicadísimo tener un manejo ambiental sobre esa situación. Ambiental, no solamente ahí tiene la responsabilidad, se hizo, la autoridad portuaria hizo tremendamente en la selva y en las diferentes partes nacionales a hacer campañas ambientales para las poblaciones y que estaban tanto en las riberas como en la parte marítima. Cultural, hay tanta riqueza también en la selva, pero tampoco no hay un plan de regeneración urbana en los distintos de las selvas. Y eso, reitero, es a través de los consejos ciudad-puerto, tenemos que hacer un esfuerzo y alguien tiene que liderar, liderar, eso se llama los consejos ciudad-puerto para poder hacer la regeneración urbana en los distintos de las partes culturales. Integración puerto-ciudad, dentro de esto es muy importante los accesos, ahorita el puente Nanay, el puente que se hizo para el ingreso al puerto, esas cosas son importantes, o sea, los accesos, las carreteras, y eso, no puede ser que entremos a Yurimahuas y en el Yurimahuas prácticamente la carretera principal, no al puerto, sino la que tiene que pasar hacia otros terminales, atraviesa la ciudad, ¿no? O sea, y eso, y esos son temas que se tienen que modificar y cambiar. Planificación, plan de mejora tecnológica, tenemos que trabajar en eso, o sea, hoy, siglo XXI, tenemos que trabajar en una ciudad donde los semáforos, donde las condiciones, la policía, todo esté conectado en plataformas que correspondan, ¿no? eso es lo que se llama en la ciudad de los smartports, pero igual, acá no hay, no hay que interese copiar o no al otro lado, sino tener esa visión social, creo que eso tienen que realizar actividades de responsabilidad social, creo que eso es uno de los temas más importantes que han hecho los puertos formales durante la pandemia, han contribuido bastante, bastante a lo que es al tema de responsabilidad social como empresas, y no solamente deben ser los puertos, entiendo yo que un montón de empresas a nivel nacional también han trabajado mucho en esto de responsabilidad social, han hecho, hemos hecho la autoridad portuaria y todos los terminales han hecho durante la pandemia diferentes actuaciones para lo que corresponde a lo que es la integración ciudad-puerto en la parte social, igual, estamos desde el año dos mil quince, hemos trabajado en la planificación que impulse el enfoque de responsabilidad social a nivel nacional, yendo a los colegios y una serie, seguramente Rosana lo va a detallar o no, cuando vean las preguntas, pero definitivamente se ha trabajado en esto. Foros, yo sí soy un convencido como ahora, me invitan a este foro y yo creo que lo interesante es la participación de esto y que generemos que esto se dé. Los foros, tanto, como muy bien lo está haciendo ahorita la sociedad es hacerlo y no importa, sé que es tiempo, dedicación, es importante no tanto capacitar, sino indicar por dónde estamos haciendo, qué estamos haciendo, y es para mí vital la comunicación en esto. Eso sería todo lo que yo quería decirles, les agradezco y estoy para las preguntas en las siguientes etapas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Ya dejé de compartir? ¿Pensabe? ¿Sí? No, no, no. Todavía, ¿me escucha? Todavía está la puerta. A ver, ya, dejar de compartir. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Agradecemos al capitán Edgar Patiño por su reflexión, por compartir sus conocimientos en el caso de las sinergias entre el puerto y la ciudad para el desarrollo sostenible. Bueno, comentarles que dentro de la plataforma Zoom y también de la plataforma Facebook pueden dejar sus preguntas, comentarios con respecto a este tema y a los siguientes que van a venir. Bueno, a continuación también nos acompaña el economista Miguel Zapata Zapata. Él es economista por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha estado dentro del Instituto Regional de Apoyo de la Gestión de Recursos Hídricos. Como presidente en el año del 2010 al 2011, ha sido también ex consultor independiente y experto en gestión de recursos hídricos. También dentro de la gestión pública es director y gerente en el proyecto Bayobar y proyectos especiales de irrigación en Chira, Piura y Alto Piura. También es gestor y coordinador de la Red Regional de Desarrollo Económico de Piura e impulsor de la propuesta de iniciativa legislativa Creación de la Autoridad Autónoma Regional de Cuencas Hídricas Hidrográficas en Piura. Bueno, Miguel Alberto Zapata, usted tiene la palabra. Permíteme, por favor, compartir su paper. Un momento. Gracias. Bien, en primer lugar, mi saludo a todos a todos ustedes. Es muy grato para mí estar en este momento haciendo una presentación de Piura. Soy pirano y lo que quiero transmitir es en esta participación es un poco testimonial o la experiencia en estos últimos años que hemos tenido de gerencia en los tres principios. varios proyectos de Piura que es el proyecto Chirriura, el proyecto Ayoto Piura y ahora me encuentro prestando a dedicación prácticamente inclusiva una asesoría al Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos. una plataforma de instituciones públicas en este momento son 16 asociados en las cuales se encuentran tres universidades de Piura la Universidad de Piura César Vallejo dos de Piura que es el Chirriura y Alto Piura y en empresas como la empresa pues el visor y las relaciones que tenías en el periodo de este periodo y la periodista de Miguel Zapata no se le puede escuchar o es mi audio Zapata economista Miguel Zapata creo que tiene problemas con su conexión por favor esperamos un momento para resolver esos problemas bueno creo que va a volver a ingresar su conectividad están escuchando porque parece que hay una interrupción bueno lo que quería lo que quería decirles es que está planteándose mi presentación que la voy a hacer de manera bastante gráfica para acomodar el tiempo bien entonces la primera parte de Piura van a ser tres o cuatro dispositivas que van digamos dirigidas a llegar a por favor en esta en esta diapositiva están todos los indicadores de Piura cómo participa en la riqueza en la generación de riqueza en el país la población que tiene Piura un millón cerca de un millón o dos mil habitantes la superficie pero esto esta información que está acá que no la voy a repetir porque la están viendo la voy a plasmar en un gráfico para explicarlo que es el siguiente en este cuadro en el siguiente cuadro ustedes están viendo unas líneas y ven al fondo el mapa de Piura digamos pero Piura no está con con el océano pacífico mirando al occidente sino está hacia abajo hacia el sur y esto tiene una explicación porque quiero hablarles en este caso de cómo conjugar las actividades económicas sociales y ambientales en lo que nosotros llamamos la gestión integrada de recursos hídricos que es la fortaleza de Piura en el tema continental con agua dulce en el tema digamos marino o las bahías y las tres las tres bahías que tiene y el puerto del país entonces si vemos esta gráfica Chira Huancabamba y Piura es como la azotea o el tercer piso ahí está la formación de agua y esta discurre hacia abajo pasando por las provincias que están ustedes viendo al costado entonces si fuera un edificio fueran las tuberías de conexión de agua y también las de desagüe que atraviesan y no atraviesan sino que de manera vertical este llega digamos la acera del edificio que Piura y sus cuencas vendrían a ser en la parte izquierda los de Piura en la parte derecha las provincias de la zona de de Guadalacuenca alta cuenca media y cuenca baja la cuenca dividida la cuenca no las represas que ya están en funcionamiento que era de Poecho San Lorenzo y la presa de la topiura que es un prohíbo todavía pero todo esto que nos indica que si como en un edificio todos requieren agua y conexiones de desagüe requieren agua y conexiones de desagüe hay los servicios urbanos que los maneja el Servicio Grau y que en muchos casos no existe una empresa de ese tipo si no se vierte al mar o sea los residuos domésticos van al mar los agrícolas van al mar y si hay un proceso de contaminación minera en la parte alta todo eso va bajando hasta llegar a las bahías las bahías digamos son parte de las cinco primeras mías y ahí digamos está en los cultivos está la acuicultura la concha de abanico etc en consecuencia si usamos bien el agua tendríamos una producción en este caso pesca y agricultura una producción de alimentos de buena calidad y no contaminada si esto no funciona así y hay contaminación entonces el lógico es que la producción pesquera de la pesca artesanal esté contaminada con algunos este productos de agroquímicos de la agricultura y los desechos domésticos que justamente atentan con exportaciones de concha de abanico que las bahías de Piurent si no a Paita se vienen dando esta es la explicación de este cuadro un poco para centrar el tema del enfoque que le estoy dando y lo que significa contaminación y no contaminación este es un primer paisaje una primera vista del territorio en este caso regional siguiente por favor la siguiente diapositiva tiene que ver la forma como esa distribución del agua y la perspectiva de mejora de la calidad en lo que significa la los desagües y el tratamiento de los detritos domésticos e industriales digamos produce en esta diapositiva el aprovechamiento de la tierra y del agua digamos ha dado lugar a este gráfico en el cual aparece con línea verde la producción agrícola y con línea azul la producción todo esto se produce en Piura lo que ustedes están viendo ahí en el intermedio está la capacidad que tiene Piura para trabajar la energía térmica para electricidad en caso del petróleo y el gas la energía solar y el sistema interconectado aparte de unos proyectos de energía eólica que están en la zona de Talar entonces tenemos agua la pesca tenemos la capacidad energética para una transformación industrial y tenemos lo más importante dentro de una mirada de exportación de comercio exterior y ahí es donde entra el puerto de Paita ¿por qué? porque es el puerto natural de salida marina de toda la producción si este cuadro lo hacemos que funciona en Tumbe Lambayeque La Libertad Amazonas Cajamarca San Martín con preponderancia de algunos sectores y por otros todo esto digamos nos dice que el puerto de Paita sería el puerto natural de salida de toda esa producción de productos frescos de productos industriales y de servicios en consecuencia estamos hablando de rutas que llegan a Paita y el paisaje no está en el sitio sino está en toda la ruta en toda la ruta observamos que hay movimiento observamos que hay desarrollo y también observamos que hay pobreza inseguridad alimentaria y también hay inseguridad hítrica el siguiente cuadro por favor esto como contexto antes de llegar a Paita cuando llegamos a Paita se presenta una figura que se da en las tres vallillas que tiene Piura Sechura Paita y Talaga el caso es el siguiente toda la producción que tiene Piura termina prácticamente en la parte media de la cuenca por extensión llega a la parte baja pero el problema no queda ahí el problema es que el agua al utilizarse digamos hacia arriba de la cuenca por efectos de las obras de irrigación que existen los canales que existen etcétera no llega digamos en cantidad suficiente ni se han realizado proyectos que aseguren en la población en este caso es un derecho hasta constitucional hay una ley que interpreta la constitución en especial ramas que hay sobre abastecimiento este pues en el caso de Sechura Paita y Talaga se produce petróleo hay petróleo humano hay la acuicultura de exportación pero el agua es el gran problema la inseguridad hídrica para uso poblacional es muy alta y estamos hablando que inclusive semanas o meses en el caso de Paita es insuficiente y en el caso de Sechura es salobre entonces el gran problema que tienen las ciudades ciudades puertos porque Sechura tiene desembarcaderos para la pesca Talaga tiene para la parte petrolera y en el caso de Paita que es puerto múltiple también aparte de esto había que en el caso de Paita había que tomar en cuenta la ubicación de la ciudad de su nacimiento y por qué ahora ha tenido que subir y estar en la zona del tablazo porque tiene problemas también ahí de seguridad entonces estamos viendo que todas las condiciones están el problema es de capacidades el problema es de innovación el problema es de procesos la pregunta es en qué medidas se van considerando todo el tema de la innovación para mejorar toda la infraestructura portuaria seguridad hídrica para la población y para la actividad industrial que pueda darse las capacidades de gestión pública o desarrollo de capacidades en las entidades de gobierno como las políticas de estado aprobadas se condicen con las políticas de gobierno aplicadas porque no es lo mismo la política de estado en el acuerdo nacional y las políticas de gobierno que aplique el gobierno que está en la administración actual ¿no es cierto? en el tiempo que dure su administración y vemos que no hay una concordancia está desarticulado y el CEPLAN digamos tiene que lidiar con esto de acá y hacer unos planes nacionales que todavía como no está desconcentrado ni descentralizado el CEPLAN no están articulados con los planes regionales y estos regiones a su vez tampoco están con los provinciales o distritales entonces hay toda una problemática de promedio pese a la gran cantidad de recursos que hay la siguiente por favor ¿qué debemos hacer? si los problemas son de tipo político económico social ¿en qué va quedando un extracto o un espacio en el cual se puedan desarrollar proyectos innovadores y con un programa alto de desarrollo de capacidades locales entonces vemos que la figura ¿no? es ambiental es económico ambiental económico ambiental y social pero la idea es económico ambiental y social porque los sectores no están separados van juntos la economía por ejemplo es una ciencia social no es una ingeniería es una ciencia social y en este caso entonces entonces si está en línea tenemos ahí van juntos y si la parte social y ambiental actúan en un territorio ¿no es cierto? con un paisaje diverso estamos hablando del tema ambiental necesariamente porque ahí están todos los recursos naturales especialmente en el caso del agua etcétera ¿cómo hacemos para que estas relaciones institucionales se den sean operativas haya una concertación y podamos tener un programa donde no esté un caso si yo yo produzco este frutales estoy en agricultura si yo transformo frutales y los envasos y con almíbar etcétera estoy en el ministerio de la producción y si yo los exporto estoy en el ministerio de comercio y turismo tres ministros tienen que ver con esta línea con esta cadena de valor y eso provoca dificultades provoca dificultades para cuando están articulados como cadena ¿no es cierto? hay separaciones de incentivos por ejemplo o de beneficios territoriales y eso es uno de los problemas que hay que resolver siguiente por favor en este caso vamos a hablar del puerto de Paita y sigamos cuando hablo de Paita hacer mejores obras las más grandes las más grandes obras porque llegamos en tres condiciones ergo que está ahí subiéndonos a un trampolín se supone para el desarrollo no has innovado te has quedado en el pasado mejor trampolín del mundo harás el mejor sal por la vacina y entonces de eso se trata también en el caso de Piura Piura tiene el caso de Paita Paita tiene una identidad cultural propia por su comunidad campesina la gente que vivió en la zona antes de los españoles etcétera pero Ramón Castilla fue el que le dio el carácter de provincia a Paita en 1861 ¿no? aunque en 1532 cuando llegaron los españoles Paita fue llamado San Francisco de la buena esperanza y como tal sufrió digamos este el ataque de piratas etcétera que prácticamente destrozaron la ciudad entonces cuando ya se convirtió en provincia en este caso ya comenzó de alguna u otra manera un racional ordenamiento de ese pequeño territorio y sobre esa base fue creciendo sin embargo mantuvo sus tradiciones las tradiciones que los indígenas proveían de agua a los barcos eran los que venían prácticamente de América Central y de París ¿no? por eso hay vocablos hay vocablos en Piura por ejemplo que son por ejemplo acá en Piura se le dice guava y pasando Piura hacia el sur se le dice pacae entonces guava por ejemplo se usa un término en Centroamérica en el Caribe entonces ese tipo de cosas digamos son las que se vendió y le da una identidad cultural a Paita el otro el otro tema cultural es el hecho de que llegan muchas delegaciones de diferentes países desde la época de la colonia venían franceses ingleses y toda la gente que venía de Centroamérica o de los españoles entonces uno llega por ejemplo a Paita y se encuentra con apellidos europeos españoles por hablar ya con el idioma y locales apellidos locales Macharé por ejemplo Macharé Evalú no la Lupú Silupú son apellidos propios de la zona y en este caso tiene su identidad y ahí hay unas tomas del año 1800 cuando recién se construía la iglesia no la Paita la Paita Antigua el tren en la época que sí duró unos años hasta la década del 60 aproximadamente ni a Paita Suyana y Piura eso ya no existe la historia de Paita el siguiente por favor esto digamos es Paita como puerto con quienes está articulado y las distancias que hay y esa es su zona de operación con Puerto Bolívar que está en la provincia de Loro cerca de Guaquías más allá antes de Guayaquil y acá digamos con la libertad y con el callado en Lima y esa línea larga que está ahí para escuchar cómo se encuentra en el terminal portuario fluvial de Unimahuas que se entiende es una etapa del corredor bioseánico entonces esa es la manera como está articulado vía terrestre y vía portuaria marítima este el puerto de Paita la siguiente por favor esa relación que hay con los demás puertos lógico tiene que tener un soporte y esos soportes logísticos son los servicios portuarios y el terminal portuario ha sufrido en la parte baja en color sepia ese es el puerto en la década de los 60 en la margen de la verde está en pequeño está el puerto de Paita con un muelle y ahí estamos hablando de la década de los 70 80 90 hasta el 2000 bajarse y operar el puerto de en este caso de Paita termina marítimo de Paita con su segunda etapa construida y los dos vertical y otro lateral que está prestando servicios digamos ha duplicado los servicios que tiene y está conectado con Guayaquil y con todos los puertos grandes que hay en este momento en el Perú Chile y este Ecuador con acceso a este puerto por ley especial esta zona especial se entiende que esa tiene 920 hectáreas y ahí deben estar instaladas las empresas con una un servicio de aduanero primario es decir tiene la aduana dentro del recinto tiene que desarrollar actividades productivas de comercio de industria servicios y la última ley que tiene para que la crea le da un espacio para la investigación pero del tiempo creado a la fecha pese que es un y depende de produce que tiene que operar con las empresas en la zona entonces no hay esos vínculos fortalecidos están las ideas están las propuestas siempre se quedan en negociaciones pero todavía no se completa nada las 200.000 hectáreas que tiene Pura para producir ya aptas para producir no tienen digamos esa digamos contrapartida que lo fortalezca en este caso que es la zona especial de Paita si todo eso se trabajara y se industrializara estarían a ser Paita los incentivos que tiene y se exportara a través del puerto de Paita yo creo que en este caso el puerto estaría en una etapa de alto desarrollo y llevándolo a la fiebra también bien este la siguiente por favor bien aparte de los servicios que como soporte el puerto de Paita están las actividades productivas dentro de Paita y que es lo que debe digamos dar lugar al crecimiento y debe ser el esto es conectado a la sed Paita para que ellos produzcan desarrollen digamos todas las capacidades productivas y de innovación y los productos de la zona y de la región norte del Perú puedan salir y aperturar grandes mercados se entiende que por cerca sus mercados naturales serían serían ellos bien entonces acá estamos en la de Chile y está produciendo el porno la planta de etanol y la exportación y la exportación exportación de alcohol entonces esta es una una cadena donde intervienen tres ministerios como lo dije antes y da produce y el minsetur pero también hay la zona de la agricultura familiar y que abastece digamos a la zona de piura el ají tabasco que es un innovación se cultivó y tuvo los mejores rendimientos el ganado caprino que en su oportunidad tuvo a las empresas inglesas que estaban elaborando los cueros y bananas extroderivados del ganado caprino está la producción la transformación en este caso industrial de pota y esto es una muestra de las actividades productivas y la pregunta que nos hacemos si todo esto se produce en piura y su puerto natural de salida es paita ¿por qué paita está en las condiciones que vamos a mostrar? La siguiente por favor La siguiente por favor Este es otro producto que lo es agregado de esta manera porque toda la cadena se da bueno el anterior es del de banana orgánico que ustedes han visto banana orgánico es la diapositiva anterior y se da en las mejores condiciones digamos de producción orgánica ese es un tema el otro tema es que por la cantidad de actividades que hay en la zona en paita en particular y etcétera o los viajeros entonces hay para todas las edades y esa es la zona de ocio de esparcimiento de recreación que tiene paita digamos aparte de que se está promoviendo bastante el turismo vivencial yo pongo esta fotografía sacada un poco para hacer notar la diversidad que hay de actividades productivas de bienes y de servicios la siguiente por favor no sé si estoy ordenándome en el post estoy haciendo de manera bastante gráfica para que pueda hacerlo en los 20 minutos que me ha pedido el anterior es la actividad pesquera y ya lo expliqué se produce ahí en la actividad pesquera hay que mantener una relación entre transformación y transformación aquí el cano pesquero es muy discutido porque yo estoy prácticamente dando un premio a la explotación y sobre explotación en este caso de los productos de esto digamos un poco tiene que ver con la posibilidad de depredar digamos la zona de recursos de consumo básicamente humano este es otro punto Paita en sí Paita tiene tres aspectos identificadas y estudiadas hace más de 20 años o 30 diría y es la contaminación de la hierro las las es prácticamente una una hondonada la ubicación de de Paita entonces aparece ahí como que hay filtraciones y estas filtraciones deben ser de producto de las lluvias o sea el aforamiento de de agua que la las 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 de tratamiento de agua de agua digamos este residual igualmente provocan aforamientos en la ciudad especialmente por la antigüenza que hay entonces tenemos tres problemas no nada turbidez en la concentración de materia orgánica por la actividad pesquera y hay un aforamiento subterráneo por los acuíferos y un aforamiento de aguas depositadas en las lagunas de oxidación esto digamos no se condice con las potencialidades posibilidades el desarrollo que está alcanzando todo antes de llegar al puerto y esto hace que tengamos que pensar y estructurar una agenda y esa agenda es como salimos de todos los problemas que estoy en el corto plazo la siguiente por favor entonces aquí hay una serie de problemas que constituyen la agenda pendiente el agua residuales el agua residual que va a las playas la tubería de construcción del gas para un futuro este uso doméstico en la zona urbana y también para abastecer a la zona industrial que en este caso podría ser aceite lo otro es el sistema que hay de quema de caña la zona de libertad era conocido que se nublaba el día cuando quemaban caña y después caía hojaras todo el día igualmente esto está pasando ahora con este cultivo que es ya intensivo es agricultura intensiva acá hay denuncias los derrames de extracción en este caso de agua de escorrentía del río chira en época de estiaje y las lagunas de oxidación hay una parte en la parte baja junto a las tuberías hay una vista de la bahía de talara y las lagunas de oxidación donde están entonces la laguna de oxidación las aguas residuales las conexiones la quema de caña de petróleo etcétera todo esto de acá son partes es parte de la agenda pendiente que debe resolverse de la manera más rápida posible quienes intervienen acá intervienen los gobiernos el gobierno regional de Piura los gobiernos locales en este caso la municipalidad de Paita la autoridad nacional del agua que tiene que ver con las aguas residuales la empresa pastora de servicios que tiene digamos como ámbito de operaciones esta zona entonces en conclusión lo que estoy diciendo es a simple vista el paisaje es excelente y cuando lo articulamos ya con el resto con el espacio físico y toda la población que hay en la zona o sea todas las organizaciones etcétera vemos que el paisaje de territorio en este momento tiene problemas que resolver y esos problemas que resolver son parte de la agenda pendiente lo que se está presentando en este momento en Puerto de Paita y aquí termino y les agradezco por la atención brindada muy amables muchas gracias economista Miguel Zapata por haber traído esas reflexiones importantes sobre el corto de Paita y habernos mostrado la realidad que acontece en ella bueno me permiten voy a dejar de presentar para darle pase a nuestra siguiente expositora bueno ahora vamos a a dar paso a Roxana Jurado Tello que es nuestra tercera expositora bueno Roxana Jurado Tello viene por parte de la Autoridad Portuaria Nacional ella es licenciada en ciencias de la comunicación de la Universidad San Martín de Porres con un diplomado en relaciones públicas y comunicación corporativa así como en gestión de la responsabilidad social especialista en comunicaciones de la unidad de relaciones institucionales de la Autoridad Portuaria Nacional representante alterna del comité técnico consultivo de responsabilidad social equidad género y empoderamiento de la mujer de la comisión interamericana de puertos de la organización de estados americanos es miembro fundadora y encargada del comité de medios y relaciones públicas de vista Perú con experiencia de trabajo en medios de comunicación ocupando cargos de jefatura de informaciones producción general ejecutiva y periodística tanto en programas televisivos como radiales es responsable de oficinas de prensa y comunicaciones en instituciones del sector público y privado con experiencia en estrategias de comunicación gestión periodística y plan de medios asimismo ha trabajado en temas de comunicación para el desarrollo y realizado labores de investigación asesorías de imagen y acciones estratégicas de comunicación para organismos públicos y privados con ustedes Roxana Jurado Tello usted tiene la palabra gracias y a ver ya se está compartiendo en la pantalla si yo se visualizo solo para que esté en pantalla completa ya está ahí está sí gracias 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 Gracias. 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 Raxena. Raxena. Disculpa, Raxena. Disculpa, Raxena. Disculpa que le interrumpa, pero ya. Ya excedió sus, sus minutos. analytic. Gracias. Gracias. Creo que va a haber oportunidad para conversar porque nos han llegado unas preguntas. Entonces, aprovechando que su ponencia ha sido la última, hay una pregunta dentro de los asistentes y dice así. ¿Cómo afectará la dinámica del puerto del Callao cuando opera el terminal de Chancay? ¿Se han asurado? Sí, por un momento te insistí en el puerto del Callao. Gracias. Hola, ¿cómo están? Es una buena pregunta. Creo que Roxana la ha desarrollado correctamente. Si no, que hay que mirarlo como un nodo logístico. Creo que es importante ver Chancay, Callao y Pisco como un nodo logístico en el Perú y que con eso vayamos a ser para los diferentes, vamos a ser parte de los otros países. O sea, la importancia de Chancay es un complemento del puerto del Callao. Lo que se requiere es conectividad y en eso es lo que, como siempre digo, conectividad. Pueden estar los puertos, pueden estar los aeropuertos, pero si no hay una conectividad clara, la logística no estaría funcionando. ¿Sí? Gracias por su respuesta y su intervención. Vamos a aprovechar que hay una pregunta para usted. La pregunta dice así. ¿Las obras portuarias en la Amazonía consideran la parte estética omnivisual que inciden en el paisaje urbano? Es correcto. Mira, pues simplemente para precisar. Yo, una de las grandes obras que se han hecho en la selva ha sido el terminal portuario de pasajeros de Nápoles. El mismo terminal portuario de Yurimaguas, tú le miras, el paisaje se ha mantenido. O sea, no ha habido, vamos a decir, hacer cosas que realmente no estén de acuerdo con la arquitectura y el medio natural del puerto, o sea, del local. Para hacer un puerto tiene que pasar desde un estudio de perfil hasta expedientes técnicos, estudio de impacto ambiental, luego viene la obra y la operación. O sea, realmente siempre ningún terminal. Entonces, en la selva sí se debe ver muy claro esto y además son embarcaderos. O sea, los terminales de carga en la selva son sencillos. No son grandes infraestructura, sino que tienen que tener una rotación de su carga y con muelles y equipo que le permitan atender ese tipo de carga. Muchas gracias. También tenemos una pregunta para el economista Miguel Zapata y es la siguiente. ¿Existe el debido control de las áreas ribereñas para evitar las construcciones en zonas prohibidas que afectan al paisaje y la seguridad marítima? ¿Economista Miguel Zapata o yo la pregunta? Si puede, no había puesto el micro. Sí, sí, he escuchado la pregunta. Estoy diciendo que la municipalidad provincial de Paita tiene un plan de desarrollo urbano, pero que está desactualizado. Y se están, digamos, trabajando con autorizaciones muy puntuales sin el debido estudio, porque como ya lo he manifestado, hay un plano de la ciudad que aparece en la gráfica, donde hay en la parte baja de Paita, filtraciones. Y también hay brotes de agua del subsuelo, esto, la laguna de oxidación y también por algunas correntías de la parte alta. Y el gran problema es ese. Ahora, Paita, como la bahía en sí, donde está el puerto, no está apto para, digamos, actividades de recreación en playa. No se puede bañarse. Está en Colán o está en Yacila, en bares cercanos. Y no se pueden hacer edificaciones grandes, están prohibidas, efectivamente, por el problema que tienen en el uso del suelo. Eso es lo que puedo responder en este momento. Muchas gracias, economista Miguel Zapata. Bueno, gracias a todos por sus preguntas y también las reflexiones. Enseguida vamos a darle paso a la doctora Catarsina para que podamos seguir con el diálogo y las reflexiones. Doctora Catarsina. Usted tiene la palabra. Muchas gracias por las conferencias. Gracias al señor Edgar Patiño, al señor Miguel Zapata, Roxana Jurado. Realmente, las tres exposiciones se han unido y complementado bastante bien sobre el tema que nos interesa, ¿cierto? Yo me parece importante esa relación ciudad-puerto que ustedes han resaltado en los tres casos y que es un tema bastante geográficos porque justamente puede manejar el territorio desde estas dos ópticas que son, que tienen que complementarse debido a que conviven. Entonces, esa relación entre tierra y mar también, o mar o otro sistema acuático navegable, es interesante y de mucha importancia para ambas actividades, ¿cierto? Gracias. No sé, todavía podemos poner alguna pregunta. Y justamente se ha, y para los tres, por favor, se ha resaltado esa relación y también se ha resaltado algunos problemas que son propios a este desarrollo. Una de las cosas que me interesaría que nos responden o un poco amplían la situación de riesgo que existe para la ciudad de tener este sistema acuático que de alguna manera pueden ser afectado por la actividad portuaria y, por otro lado, esto para Edgar Patiño, cómo la naturaleza del mismo río Amazonas que se alejó un poco de Iquitos ha influenciado en su, en el puerto mismo, pero he escuchado que este puerto es, funciona muy bien, ¿cierto? Pero si lo ha afectado y qué se tenía que hacer para que el puerto de Iquitos siga vigente y sigue, digamos, trabajando como antes. Entonces, no sé, señor Edgar Patiño, ¿quiere iniciar esa pregunta? Sí, es muy buena la dos preguntas, ¿no? Uno es que esto de integración ciudad-puerto puede ser llevado a todo lo que es actividad económica con la ciudad. Es decir, si yo estoy en mi ciudad, recibe, soy una ciudad minera, lo que se tiene que ver es cómo integro esa actividad económica con la ciudad. Si la ciudad dice, ese es mi potencial, sobre ese potencial, la ciudad tiene que, ¿cómo se llama? Hacer todo lo posible para que no se le vea afectada, pero no puede ser, vamos a decir, si esa es actividad económica, decir que no, 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 no seré esa actividad. Y esto es importante, doctora, y los que me escuchan, tienen que reconocer las ciudades, ¿cuál es su actividad económica? Si no, serán ciudades fantasmas después, pues definitivamente, ¿cómo va a generar industria? ¿Cómo va a generar ingresos a esa ciudad si su principal actividad económica es como que al puerto del Callao le dijera, no, yo no quiero el puerto del Callao, ¿no? Esa es la primera, por eso es que cada ciudad tiene que identificar y, lógicamente, el impacto que hace una actividad económica debe ser mitigado. Y eso está claro y eso le corresponde al, por eso es que yo soy un convencido en los consejos de ciudad-puerto, de ahí verificar y que todo se haga en armonía y que sea, vamos a decir, con todos los estudios que correspondan. Y en el caso de Iquitos es muy claro, para eso se hizo la hidrovía, doctor. La hidrovía iba a mantener que algún día los cauces van cambiando y en algún momento, vamos a ver que se puede pasar en Pucalpa o en Iquitos mismo, de que se cierre y esas ciudades que eran realmente, vamos, con ribereñas se les pierde, ya no tengan y llegan el agua. Y ese es un tema que muy bien el doctor Miguel Zapata puede explicarlo, que entonces esas condiciones que se hicieron con la hidrovía, con todo, es para mantener un flujo de agua, en este caso del río, llegando a los puertos. Hoy en día, por lo menos en el caso de, se ha proyectado un puerto de Sinchicú, un río arriba de Iquitos, con la finalidad de hacer una nueva infraestructura, pero eso va a jalar a la ciudad. Entonces, no sé si me dejo entender, o sea, tenemos que ser conscientes de la naturaleza y trabajar en conjunto, o sea, viendo que esa naturaleza menos impacte. Hay formas tremendas para poder, sin afectar al medio ambiente y al otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Miguel Zapata, nos quiere comentar un poco sobre esa relación puerto y eventuales riesgos que tiene. Ya sabemos que Paita tiene varios. No sé si quiere ahondar un poco en eso, o tiene algunos otros ejemplos. Sí, bueno, voy a trazar un ejemplo que es el corredor bioceánico o el eje intermodal. Se supone que Paita en el Pacífico de Estados Unidos con Belén do Pará en el Atlántico. Pero para llegar al Atlántico, primero el Paita debe conectarse con Yurimaguas, que tiene los problemas en el puesto. de Yurimaguas a Iquitos y hasta Belén do Pará tiene que lidiar en el Perú con los problemas de adecuación de las zonas portuarias, con el problema de Iquitos, por ejemplo. Entonces, ese corredor intermodal no va a entrar en funcionamiento mientras esos problemas existan. Hay problemas de dragado, hay problemas de ampliación, hay problemas de embarcaciones, hay problemas de espacio logístico, que de alguna manera, en el caso de Brasil, con Manaus al frente, yo creo que ya no hay problemas. El objetivo es llegar a Manaus. Por lo pronto es más económico, es viable ir de Paita en avión a Manaus, pero no, digamos, empleando la vía porque no llega. Esto en el caso de Yurimaguas, porque la otra vía era por Zaramiriza, pero Zaramiriza ya vemos que en época de estiaje, el agua llega al tobillo de los que están trabajando ahí en la zona petrolera. No se puede. Bien, esos son los problemas que se han metido. Ahora, en la parte peruana de Yurimaguas a Paita, es mi opinión, por ejemplo, que si está operativo... No sé cuántos pies cúbicos para llevar la mercadería. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa si al cruzar los Andes, en la zona de Porcuya, etcétera, tienen que atravesar puentes? Los puentes no tienen capacidad para eso. Nomás hay una sola vía. ¿Qué pasa si se paraliza esa vía por diferentes motivos? La carga se queda antes en la parte de la zona de Amazonas o de Cajamarca, lo que es Bagua, perdón, Jaén. Pero el problema está en que se ha trabajado la carretera, pero no hay ninguna ciudad en el trayecto que está condicionada en cuanto a puentes para el traslado de esos productos. Si todo estuviera bien, con un corredor franco de Yurimaguas a Paita, no habría ningún problema, siempre y cuando haya una vía de servicio paralela al corredor este que actualmente existe. Esa vía podría ser Paita, Huancabamba, Jaén, se empalma con la vía que llega hasta Tarapoto y hasta Yurimaguas. Entonces, hay muchas cosas que tienen que hacerse. Ahora, otra cosa más. Si es que se quiere llegar a la ciudad de Paita por este corredor, por ejemplo, las ciudades no reciben en cuanto a capacidad de agua y electricidad. No hay capacidad receptora en este caso para atender esa gran demanda. Por lo tanto, si estamos hablando de acondicionar esa área, y usted hablando de 20, 30, 40 años para adecuarse y poder trabajar eficientemente eso, aparte de que las universidades deben ser innovadoras en cómo desarrollar los proyectos productivos. Lo dejo hasta ahí porque en realidad ideas hay, voluntad hay, lo que todavía no hay es lo que dijo Edgar Patiño, no hay gestión pública capaz que permita que las inversiones, porque el dinero también existe, puedan concretarse en este tipo de obras. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, es muy interesante. Sí, por supuesto, con todo el gusto. Gracias. 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 Muchas gracias, Eduardo. Bueno, esto lo que usted propone, Eduardo, me parece muy interesante y en realidad con una historia en el cabotaje del Perú, ¿no? Antes de construcción de ferrocarriles, carreteras, bueno, prácticamente toda la vida colonial y parte republicana era a través de movimiento a lo largo de la costa. Y tenemos unas hermosas gráficas, pinturas, justamente de la vista del pueblo, del puerto, perdón, desde el mar, ¿no? Desde estas embarcaciones y son realmente unas herencias interesantísimas, me parece. No sé. Bueno, quiero proponer, sí, quiero proponer, sí. Gracias. Ay, 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 gracias. Quiero proponer a la licenciada Roxana Jurado que cierra, digamos, hoy día este tema y también, en parte, contestando nuestras preguntas, nuestros problemas, cómo lo ve todo desde su punto de vista. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Roxana Jurado, al señor Miguel Zapata y al señor Edgar Patiño por participar hoy día en nuestro martes geográfico. Ahora voy a pedir a Betsabe que nos informe sobre el próximo martes que va a realizarse dentro de dos semanas. Y ya iniciamos el septiembre. Gracias a todos, Betsabe. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, para finalizar, recalcamos nuestro agradecimiento a los ponentes del día de hoy, al capitán Edgar Patiño Garrido, al economista Miguel Zapata Zapata y a Roxana Jurado Tello por compartir con nosotros sus trabajos y reflexiones. También por brindarnos su tiempo este martes y mostrar en ellas sus ponencias. Asimismo, les invitamos al próximo martes geográfico en que nos... Bueno, al próximo martes geográfico que va a ser el mes ya de septiembre. Y por último, recordar que es importante seguir protegiéndonos contra el COVID-19. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.